Esperemos que no sea difícil, eso primero. Y la derrota del otro día, pues ya la hemos olvidado. O sea, en esto del fútbol sabes que tanto las victorias como las derrotas, a partir del lunes ya hay que digerirlas de una manera, aprender de ello y ya está. El Gacete es un equipo que está en un momento dulce y vamos a tratar de amargarle su momento. Siempre digo lo mismo, me repito, ser nosotros mismos y dentro de esa libertad que tiene el equipo, elegir estar acertados en las mejores jugadas. Somos un equipo nuevo, sincronizar un equipo nuevo no es fácil, porque cada uno viene de un sitio distinto y hasta que la gente se sincronice y se coheccione bien, pues se van obteniendo resultados, pero no todos los que quisiéramos, pero poco a poco el equipo cada día lo está haciendo mejor, con lo cual estamos en la línea que hay que tener para empezar a ganar partidos. Yo espero que acabemos el año deportivo ganando este partido, porque el equipo está en condiciones para poder hacerlo.